Ya este arroz empezó a cocinarse como dicen, entonces ahorita vamos pues para una gira a lo que es la comunidad de San Marcos a visitar los líderes de allá, verdad, a organizar ya esos centros de votación y a platicar allá con la gente de las necesidades que se viven para ir formando un buen plan de trabajo, verdad, para el día que estemos en la alcaldía pues poderlo hacer de la mejor manera. Y vamos acompañados acá de grandes líderes pues como ser Don Chepe López, tenemos otro amigo ahí, René Pineda, el profe Roger Torres, vamos con nuestra vicealcalde también Mabel Lobo y pues así sucesivamente también vamos a llevar otra líder ahí a Griselda, entonces a visitar, a visitar esas comunidades y a acordarse pues de que necesidades que haya. ¿Para ganar estas internas Monchito Ireta y ser el candidato de las generales del Partido Nacional aquí en la Masica? Ya de ahí venimos haciendo un arduo trabajo y la verdad es que hoy en día se ven los frutos de ese trabajo y yo creo que primeramente Dios, el triunfo va a ser seguro. Estamos también con Chepe López, verdad, de aquí de la Masica Chepe apoyando con todo a Monchito, sabemos que usted ha sido una persona que fue candidato alcalde por el Partido Nacional, verdad, en aquellos tiempos y ahora pues está unido con Monchito. La verdad que sí, hemos encontrado en Monchito una persona que tiene todos los requisitos para ser el candidato de nosotros, el Chureco, verdad, y la verdad que fue uno de los que inició este movimiento y el que le empezó a revivir la fuerza política del partido aquí en la Masica. Y entonces por esa razón estamos nosotros y más en Mancomunado pues yo creo que hacemos un buen equipo para trabajar, hay un buen equipo a favor de Monchito trabajando. ¿Han agarrado toda la estructura, verdad, que tenían los candidatos anteriores? Bueno, es que la estructura es el fiel Cachureco, que es el que se presenta siempre en cualquier reunión al momento de estar ahí a la vanguardia del partido, es la misma. Entonces sí tenemos bastantes líderes agarrados para este movimiento de Monchito y entonces ahorita pues hemos notado de que la aceptación es bastante fuerte para él. Chepe, los masiqueños, verdad, todos los del municipio de la Masica conocen a Monchito, es una persona que ha colaborado mucho con todas las personas que han necesitado, verdad, sin ser candidato. Eso es importantísimo y aunque todos no lo conozcan, viene el proceso de darlo a conocer. Sabemos, es una persona que no cuesta vender la imagen de él y eso es lo bonito, de tener a qué presentar. Alguien puede decir, si alguien dijera, ay, que no lo conocemos y eso es lo que queremos porque ya las caras nuevas son las que queremos vender imágenes de gente nueva, sangre joven, sangre inteligente que venga a incorporarse al partido y que lo saque adelante. Monchito, ya para despedir esta entrevista, Monchito, si usted llega a ganar las elecciones internas, verdad, del partido nacional como candidato alcalde de aquí de la Masica, es importante que las demás corrientes que salgan se unan, verdad, para hacer más fuerte lo que es el partido. La verdad es que ese es nuestro trabajo y nuestro lema, verdad, que queremos la unidad. Por eso yo le digo, verdad, a todos los candidatos, porque todos tenemos derecho, verdad, a poder participar, que esto se trata de una fiesta y es una fiesta donde cada uno va a celebrar su fiesta y el que quede el día siguiente tenemos que ser un solo partido, verdad. Como bien lo dijo nuestro líder en la visita que tuvimos, que papi a la orden el 8 de marzo dejaba de ser papi y se convertía en un solo nacionalista, porque necesitamos más de un millón de votos en esas internas para llegar con una fuerza a lo que es las generales, verdad. Entonces, y pregonar siempre con lo que es la unidad, la unidad del partido, sabemos que el partido nacional siempre ha sido unido y hoy más que nunca necesitamos que esa unidad pues siga fortaleciéndose. ¿Un mensaje, Monchito, para todos los lanzalistas aquí de este municipio de la Masica? No, decirles que apoyemos al partido, que apoyemos a nuestro candidato de preferencia, verdad, y que salgamos a votar. Es necesario, es necesario que salgamos a votar porque de ahí vamos a medir la fuerza que tenemos como partido. ¿Algo más que agregar, Chep? No, lo mismo que dice Monchito, apoyar al partido y además aprovechar la oportunidad para decirle a Monchito que esto de las reelecciones, yo no soy partidario de ello, y ahorita se lo digo. ¿Por qué razón? Porque es como andar vendiendo la imagen de alguien que ya está a costillas del pueblo, esa es la mera verdad. Mientras que ahorita pues todo lo que se gasta es a criterio propio y la expresión propia del esfuerzo del trabajo de nosotros mismos.